Cuando Damián y Dave dieron la noticia de que estaban compartiendo piso en la capital a pocos meses de que acabara OT, los fans del formato se alegraron enormemente, pues suponía que probablemente otros concursantes también dieran el paso y cumplieran con la promesa que hicieron aún dentro de la academia, y que difícilmente suele suceder, pues ya lo vimos con la historia de 2017 que ninguno acabó compartiendo piso como prometieron durante el concurso. Un piso al que África se unía poco tiempo después, una vez confirmada su relación con el canario. Si bien, la segunda senda del Gran Paso revolucionando por completo a sus fans, fueron Marilia, Marta, Albarreche y Natalia. No obstante, pocos meses después de esta nueva etapa como compañeros de piso, parece que se va a producir la primera separación, y esta será la de Dave, Damián y África, así lo confirmaba la madrileña en una entrevista para Fórmula TV. Si bien parece que el motivo nada tiene que ver con diferencias en la convivencia, sino por finalización de contrato y de la estrechez de la vivienda, lo que no es seguro es que los triunfitos vuelan a compartir piso, pues África comentaba que cada uno buscará su destino. ¿Se mudarán juntos África y Damion? ¿Vivirá Dave con Nicky, Carlos o Famous, que ya han comentado su pronta mudanza a la capital?